Amigas y amigos, ¿cómo están? Fíjense que me acaba de llegar la tercera versión, la tercera versión del Rey del Cash, en la que había pedido desde antes y que pues tarda un poquito más en llegar. Ya me lo leí, así es que este libro... Este libro es en realidad la versión Premium. Dicen que trae una sorpresa en la página 75. Vamos a abrir la... Vamos a abrir el libro. Pues básicamente parece ser el mismo, nomás que este está nuevo. Y vamos a ver qué tiene en la página 75. Miren, trae un separador, un separador, el separador que Andrés Manuel utiliza en las... Lo único que lleva en su cartera, que dice él. Ahí está el separador de los 200, ¿verdad? No es cierto, yo lo metí antes. Bueno, oigan, ya estamos de regreso y hoy vamos a platicar de varias cosas que tienen que ver con esto. Sí pegó en el centro, le pegó durísimo a López Obrador esto del Rey del Cash. Le sigue pegando porque hay cosas que no ha desmentido. Obviamente que no ha desmentido. Oigan, Luzuz, chayoteros, a sueldo, mercenarios, están en una campaña desesperada, buscando desacreditar que sí es por despecho. Miren, suponiendo sin conceder que fuera por despecho lo que escribió Elena Chávez en este libro, eso no significa que sea falso. Y si tienen manera de negarlo, de salir a negarlo, pues basta decirlo claramente. Los retó a Costa Naranjo, de hecho los retó a Costa Naranjo a ver si se someten a un detector de mentiras. Y pues nadie quiere meterse al detector de mentiras, ¿verdad? Vamos a ir, les decía, vamos a ir desglosando los capítulos de este libro. Que a veces se me pasan cosas que son realmente relevantes y lo estoy haciendo una recopilación para que tengamos en claro. Nada más déjenme, para discutirlo hoy más tarde, hoy en la noche, esto y otras cosas que les tengo que contar de unidos. Y les tengo que contar de varias cosas. Fíjense esto que retrata de cuerpo entero al tal Andrés Manuel López Obrador. Ya se los había dicho, el hecho de que mientras la señora Rocío Beltrán estaba convalesciente de lupus en su departamento de Copilco, Andrés Manuel realmente la abandonó. Eso es justamente lo que no quieren. Miren, ¿por qué sacan esta lista de 42 presidenciales? A ver, distráiganse con eso, que Chumel haga un video, que lo entreviste López Dóriga. Eso, entretenganse en eso, entretenganse en López Dóriga, entretenganse en las críticas a los 42 presidenciales, que él mismo revela, jala la marca hacia otro lado y con eso y con otras pendejadas. Para que no se enteren, la gente no se entere de la verdadera calaña de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que realmente le pega al centro de flotación de López Obrador es que la gente lo conozca como es. ¿Se acuerdan cómo les pegó la Casa Gris? Porque tiene que ver con la ética y la moral de un personaje que es una basura de persona y que se hace pasar por otra. Es decir, ¿por qué están pidiendo pruebas? ¿Por qué quieren pruebas de cosas de dinero? Bueno, como en el caso de Pío, es que todo fue para el movimiento, todo valió la pena para esto, se invirtió esa lana para esto. Ok, eso lo justifican en su cabecita los fanáticos. Lo que no pueden justificar ni siquiera los fanáticos es este nivel de calaña de López Obrador. Déjenme leerles un párrafo de lo que escribe Elena. Dice, César me contó que en ese entonces el jefe de gobierno llegaba de madrugada a sus oficinas y se iba muy entrada a la noche para no ver el estado en que se encontraba su esposa. Es decir, en los momentos más críticos, en sus últimos momentos, en los últimos momentos de su esposa, en Rocio Beltrán, López Obrador lo abandonó, lo abandonó. Beatriz, decían los colaboradores del tabasqueño, incluyendo a César, aprovechó la vulnerabilidad de López Obrador y se hizo indispensable, no solo en el manejo de los recursos para medios, sino para acompañarlo a sobrellevar a su vida privada. El día de la muerte de Rocio, el 12 de enero de 2003, Andrés Manuel López Obrador salió muy temprano de su departamento de Copilco, se disponía a iniciar una gira de trabajo. Imagínense, no estaba al tanto de su esposa, se iba a ir de gira en compañía de César, pero todo se canceló cuando la enfermera que cuidaba a su esposa le avisó del fallecimiento. En ese momento, César regresó a la casa por la ropa del funeral y se fue de nuevo para estar al lado de su jefe. Esto dice también en el libro que hubo una controversia con los hijos, porque los hijos se enteraron de que López Obrador andaba... Esto pareciera su vida privada, pero en realidad tiene mucho que ver, que retrata la personalidad del animal que nos está gobernando. Ese que dice que no sabe llenar un cheque, que no sabe usar tarjetas de crédito, imagínense, es el que está gobernando el país. Pero tenían esta controversia porque, pues ellos, imagínense, que abandonó a su madre, eso es no tener madre, uno no puede abandonar a los tuyos, y abandonó a su propia esposa moribunda, no la quiso ver y adicionalmente eso, pues ya andaba con otra. Eso creo que es tener muy poca madre, desde mi punto de vista. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar de todas las pruebas que quieren, de dónde están las pruebas que estos güeyes quieren, y de las maromas que están haciendo y todo lo que les preocupa. Y les adelanto una cosa, la batalla por el INE la vamos a dar, la vamos a dar con todo. Nos estamos preparando para esto, pero necesitamos que todos nos preparemos para esto, y que ahora sí, ahora sí tomemos las calles, y ahora sí tengamos una propuesta clara, y una posición muy clara entre todos, de qué cosa es lo que tenemos que hacer para que este cabrón no se vaya a llevar al INE entre las patas. Vamos a evaluar los riesgos, vamos a ver hasta dónde puede llegar el PRI, que es lo que más le preocupa a todo mundo, y hablemos un poco también de las críticas que ha recibido la Plataforma Unidos, del próximo evento, el próximo evento que va a ser el lunes, el lunes 17 de octubre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Toluca, ahí en el centro de Toluca, ahí nos vamos a ver, de hecho a mí me toca ser el moderador de ese evento, ahora sí me va a tocar micrófono, este lunes quien pueda ir, quien quiera ir, ahí nos vemos, y en una de esas rifamos el libro con todos los 200 varos adentro, qué les parece, no sé si es esto, rifamos el libro con los 200 varos adentro, autografiados por López Obrador, cualquiera, cómo la ven, les date, muchas gracias, nos vemos en la noche. Gracias.